Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tarot del girasol. Pues estaba un poco perdida. La verdad es que no me había sentido tan bien. Yo creo que hay momentos en los que uno tiene que poner en una balanza la energía propia y el estar compartiendo contenido. Y bueno, pues yo decidí poner y privilegiar mi energía, mi energía positiva, la recuperación de esa energía, porque la verdad es que he trabajado mucho. Estoy ya verdaderamente agotada y que necesitaba el recuperar esas pilas, recuperar esa energía, porque si hay un consejo que yo doy, sobre todo en el caso de las personas que están en el curso de tarot conmigo, es que para hacer una lectura, el tarotista tiene que tener una energía positiva. Tiene que sentirse bien, tiene que disfrutar la lectura para que esa lectura resulte útil para la persona que la está pidiendo. Vamos a hacer hoy una lectura sorpresa. Tiene mucho tiempo que no utilizo el tarot de la noche. Vamos a ver qué nos quiere decir hoy el tarot de la noche y de momento se me ocurre que vamos a hacer un... Pues vamos a ver cómo estás tú, cómo está esa persona en ese momento con respecto a ti. Y vamos a ver cuál es la energía común. Evidentemente no estoy... no van a ser... no es una lectura intuitiva, no es una lectura interactiva. Por lo que si tú has venido aquí es porque yo creo que parte de esta lectura te va a aplicar a ti. Entonces vamos a ver... Vamos a ver cuál es la energía de cada uno de ustedes dos y en qué sentido se está dando la energía común. Si están vibrando en la misma sintonía o no. Vamos a ver. No encuentro a la emperatriz, no encuentro al emperador. Vamos a localizarlos. Aquí está la emperatriz. Déjame ver dónde está el emperador. Tal vez ya lo... Permíteme un segundo. Vamos a pausar en lo que yo encuentro la carta del emperador. Ya localicé la carta del emperador. Bueno, pues vamos a ver... Vamos a hacer un análisis de tu energía. Un análisis de la energía de esa persona que es de tu interés emocional. Y vamos a ver cuál es la energía común, qué es lo que están compartiendo. Yo lo que hago cuando hago este tipo de lecturas es... Bueno, pues agito estas cartas que de ninguna manera están marcadas. Y bueno, pues me detengo. Me detengo. Me está saliendo en primer término la emperatriz y después me sale el emperador. Fíjate cómo hubiera sido diferente si me hubieran salido en esta posición. En esta posición la emperatriz está su energía volteando hacia el emperador, pero el emperador está viendo hacia otro lado. En cambio, de la manera en la que me salieron, creo que este emperador, que en este caso es tu persona especial, está muy al pendiente de ti. Te está observando. Tal vez no tiene claridad acerca de lo que va a hacer, pero te está observando. Vamos a sacar nuestro... Vamos a barajar nuestras cartas. Y vamos a ver cuál es la energía que tú estás teniendo. La energía que está teniendo esa persona con respecto a ti. Y la energía en común. Vamos a ver qué nos quiere decir el tarot en esta ocasión acerca de tu persona especial, acerca de ti y acerca de la manera en la que están compartiendo energía el uno con respecto al otro. Aquí tenemos tu energía, la energía de esta persona que puede ser hombre o mujer y la energía en común. Como esta es una lectura que no tiene opciones, en lo que tú tratas de tranquilizarte, de respirar correctamente, porque te repito, al no ser una lectura de opciones, puede ser que te aplique, puede ser que no te aplique, pero estoy segura de que alguno de los mensajes que se van a decir aquí te va a resultar de utilidad. Bueno, pues yo te invito a que antes de que finalice el año contrates la lectura anual que estoy ofreciendo. Todavía me quedan cinco lugares. Me quedan cinco lugares para poder llenar ese número 31 que estoy queriendo que se dé antes de que termine el año para cerrar el año con ese número 31. Es una lectura anual, no es una lectura presencial, es una lectura que se hace a través de un video, un video personalizado en el que tú me tienes que proporcionar ciertos datos para que yo pueda, con base en esos datos, darte la información relativa mes por mes de lo que podría estar aconteciendo en tu vida a lo largo del 2022. Además, tú sabes que mi tarot tiene la característica de que es un poco de coaching. Entonces yo te hago la lectura a nivel predictivo, pero también te doy muchos consejos que te pueden servir para resolver la situación que te está inquietando o que te podría estar inquietando a lo largo del 2022. No estoy haciendo lecturas personales de las normales, ni siquiera urgentes, o sea, no estoy haciendo lecturas urgentes, no estoy haciendo lecturas normales. Yo creo que las estaré retomando hasta el año que viene, pero va a cambiar la modalidad de hacer las lecturas. Yo te pido que comiences a preguntar por las lecturas personales a partir del día 7 del día 10 de enero. Es cuando tú puedes comenzar a solicitar lecturas personales y te invito a reservar también tu lugar porque ya está muy próximo a terminarse el periodo en el que estaré haciendo lecturas. La verdad es que ya en este momento lo único que estoy sacando son las lecturas pendientes. Hay unas cuantas lecturas pendientes, como cuatro lecturas pendientes todavía las estoy sacando, pero no estoy agendando más lecturas normales de las que son de una hora ni lecturas urgentes. Ahorita lo que estoy haciendo es únicamente agendar lecturas anuales. Te repito, me quedan cinco espacios todavía. Te invito a preguntar en la cajita de información aparece el correo en el que te dan toda la información relativa a esas lecturas. Entonces voy a estar recibiendo pagos hasta el día 31 de diciembre para que en el caso de que te interese, bueno, pues puedas contactarme y puedas contratar tu lectura anual. Y hoy vamos a vamos a analizar esta lectura que es una lectura sorpresa. Permíteme un segundo. Te decía, comenzamos a barajar nuestras cartas. El tarot que estamos utilizando es el tarot de la noche que tenía un buen tiempo, que no lo estábamos usando. Lo que hice fue sacar la carta de la emperatriz y el emperador, las agité y las coloqué. Y la posición en la que me salieron es esta. ¿Esto de qué me está hablando? Pues me está hablando de dos personas que tal vez están pensándose que se siguen viendo como una pareja ideal, como una pareja perfecta. Yo te diría que tú, que seas hombre o seas mujer, me apareces representado con la emperatriz. Tú estás confiando en el que en un futuro las cosas se pueden dar, en que puedes recuperar la pareja o puedes tener una pareja con esta persona. Y esta persona que es de tu interés emocional y que no importa que me salga representada con un emperador, porque puedes ser hombre o puedes ser mujer, pues yo lo veo volteando hacia ti. Está volteando su rostro hacia ti, su energía está con respecto a ti. Pero no podemos omitir que en esta carta aparece una luna y esa luna está focando precisamente la cabeza de este emperador. Lo cual me habla de una persona que te está observando a lo lejos, que te está vigilando, pero que está teniendo una visión distorsionada de tu vida y de tu energía en este momento. Me parece que es una persona que está viendo una pequeña parte de la información relativa a tu vida y que toda la demás película se la construye de una manera imaginaria y que a veces no es tan positiva esa película que está teniendo. Porque aunque yo lo veo queriendo tener un acercamiento a ti, pero primero te está observando, pero creo que para tomar una decisión se está basando en lo que observa y lo que observa, pues no es del todo claro. Ahora en tu energía, en el fondo de la lectura tengo un caballero de copas y ese caballero de copas sí está volteando hacia el emperador. Cuando yo veo el rostro de este caballero de copas, pues definitivamente está volteando hacia este emperador. Yo espero que se estén viendo todas las cartas de una manera correcta y bueno, pues esto me habla de que tú tienes sentimientos con respecto a esta persona que tú quisieras expresarle esos sentimientos en este momento. Tal vez por las épocas que estamos viviendo, que son épocas de reconciliación y de conciliación, tú estás tratando de tener una comunicación con esta persona y de expresar, expresarle perdón lo que tú estás sintiendo. Y esta persona tiene el cuatro de bastos, el cuatro de bastos que bien, bueno, pues me habla de una persona que puede estar sintiendo un gran deseo con respecto a ti, porque el cuatro de bastos también es conocido como la cama de rosa. Es una carta sumamente apasional porque es una carta de fuego. Entonces yo aquí veo que de parte tuya hay emociones que le quisieras comunicar. De parte de él hay una observación constante hacia ti, está viendo en qué momento se puede acercar, pero hay una gran pasión de por medio. Ahora, ¿cuál es la energía común? La energía común es la reina de bastos y la reina de bastos al ser una energía común, pues me habla de que aquí hay una enorme atracción. Esta persona siente una gran atracción por ti. Tú sientes una gran atracción hacia él o hacia ella, pero como tú eres el consultante, seas hombre o seas mujer, la reina de bastos te viene a dar un consejo. Y lo que te viene a decir es que tú tienes que trabajar en tu apariencia y en tu autoestima. ¿Por qué? Porque la reina de bastos de todas las reinas que aparecen en el tarot es la más guapa, es la más bella, es la que tiene una autoestima más alta. Entonces es el trabajo que tú tienes que hacer, sobre todo ahora que está próximo a iniciarse el 2022. Y fíjate que cuando yo hablo de trabajar en la apariencia, yo no estoy queriendo decir en ningún momento que tengamos que tener una figura perfecta o un rostro de muñeca. No, yo lo que estoy diciendo es que tenemos que ser cuidadosos en nuestra apariencia, que seamos personas que nos preocupemos por vernos bien, para que la otra persona también se sienta sumamente atraída hacia nosotros, pero también para que nosotros nos sintamos seguros de nosotros mismos. Y también te invito a elevar tu amor propio, porque te repito, la carta de la reina de bastos es el personaje con una de las autoestimas más sanas del tarot. Entonces hay que trabajar en nuestra autoestima, pero él cómo te está viendo? Él te está viendo así, te está viendo guapísimo, te está viendo guapísima, porque la combinación de la reina de bastos con la emperatriz me habla de una mujer sumamente sensual. Te sigue viendo como su pareja perfecta, pero ahorita en esta persona lo que está primando es la pasión. Si tienes sentimientos, porque el cuatro de bastos no es una carta que esté desprovista de sentimientos, pero al estar la reina de bastos y al estar el cuatro de bastos, pues lo que hay aquí es una gran atracción. Ahora vamos a extender las cartas de tu energía. Vamos a abarajar una sola vez y vamos a sacar nuestras cartas. Vamos a ver tu energía con respecto a él. Vamos a sacar dos, vamos a sacar seis cartas para ti. Tenemos el caballero de copas. Nos vuelve a salir. Tengo el diablo. Tengo la reina de espadas. Tengo el cinco de copas. Tengo el sol. Y tengo el diez de copas. En el fondo de la lectura nos queda la carta de la luna. La energía de esta persona con respecto a ti. También vamos a sacar seis cartas. Y ahorita voy a asomarme para ver si está saliendo el video completo. Vamos a ver. Esa es la energía de él con respecto a ti. Tenemos el siete de bastos. Tengo el rey de bastos. Tengo la suma sacerdotisa. Tengo el cinco de espadas. Si quiso salir el diez de espadas la vamos a dejar aquí. Tenemos el ocho de copas. Y tenemos el cuatro de espadas. Y en el fondo de la lectura me queda la carta del mundo. Ahora la energía en común. Vamos a abarajar una sola vez. Y vamos a sacar tres cartas. Tengo el colgado. Tengo el seis de bastos. Y tengo el paje de copas. Y en el fondo de la lectura me queda la templanza. Es la energía en común. Vamos a colocarla por aquí. Bueno. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Primero que nada. Primero que nada yo veo a una persona que voy a empezar por tu personita especial porque finalmente tú sabes cómo estás. Pero de cualquier manera te voy a explicar también cómo estás tú. Yo creo que esta es una persona que siente de verdad el hecho de que me salga la combinación de la reina de bastos al momento de hacer el corte. Y que ahorita del lado de la energía de él me aparezca un rey de bastos, pues me habla de que aun cuando esta es una lectura que no está exactamente dirigida a alguien en particular y que no es de opciones, pues me habla de que la personalidad o el signo predominante que está aquí es un signo de Aries, es un signo de fuego. El emperador es Aries, el rey de bastos es un signo de fuego. Entonces yo creo que la persona que es de tu interés emocional, que puede ser hombre o que puede ser mujer, es una persona sumamente pasional. Es una persona de mecha corta, como decimos en México, de las que se enojan fácilmente, de las que se encienden fácilmente. Y cuando hablo de encenderse me refiero a que es muy fácil conflictuarse con él porque como que no analiza mucho lo que tiene que hacer o lo que tiene que decir. Es una persona que se deja llevar por el impulso. Entonces esta persona actualmente yo la veo deseándote mucho, deseándote mucho con una atracción muy grande, pero al mismo tiempo poniendo una barrera, una barrera que tiene que ver con desconfianza. Yo hace rato te decía que la carta del emperador tiene una luna en la parte superior y al tener una luna en la parte superior me habla de que esta persona te ha estado observando, pero que la visión que tiene de lo que tú estás haciendo, pues es una visión distorsionada. Me parece que al tener una luna en esta carta, pues estamos hablando de una persona que puede estar sintiendo celos, que puede estar sintiendo temor de perderte y que aunque le gustas mucho, pues se aporta de una manera tremendamente a la defensiva. Porque además, déjame decirte que lo poco o mucho que sabe de ti también lo sabe a través de terceros, porque la carta del siete de bastos tiene que ver con enemigos ocultos. Entonces me parece que hay gente hablando de una manera poco adecuada de ti o poco adecuada de la relación que hace que esta persona desconfíe de ti, que se ponga en la defensiva a pesar de que le gustas a ti. Y pues yo te veo enamorada, te veo sintiendo el combo perfecto por esta persona, porque tenemos el amor y tenemos la pasión, pero también dejándote dominar por por tu sombra y la sombra del diablo puede tener que ver con celos, puede tener que ver con miedo, puede tener que ver con inseguridades. Te estás dejando llevar por tu sombra y estás cayendo en el pesimismo. Entonces, por un lado, tengo una persona a la que le gustas mucho y se pone a la defensiva y de tu lado te veo tremendamente enamorada, pero también te veo dejándote arrastrar por tu sombra y tu sombra puede tener que ver con el pesimismo. Por eso, cuando yo analizo la energía común de ustedes dos, pues me aparece la carta del colgado y el colgado me habla de una distancia que se está dando actualmente entre ustedes dos, que ninguno está zanjando, que ninguno está tratando de eliminar. ¿Por qué? Porque por un lado tú tienes miedo de perderlo y tal vez podrías estar actuando de una manera poco reflexiva al momento de tener contacto con él. Pero a él, aunque te gusta mucho, lo veo tremendamente desconfiado y también creo que puede tener que ver con celos esa actitud. Ahora, yo creo que esta persona, te repito, esta persona siente de alguna forma que tú estás ocultando algo. Por eso es por lo que está la defensiva, tiene la sacerdotisa, tiene la sacerdotisa, pero sigue apareciéndome aquí un entorno hablando en tu contra o un entorno hablando en contra de la relación. Entonces, esta persona, ¿por qué está la defensiva? Porque siente que le ocultas algo, tiene la suma sacerdotisa, siente que le ocultas algo. Eso que siente que le ocultas tiene que ver con lo poco que sabe de ti a través de la observación, pero también con lo que le dicen, porque tiene un cinco de espadas. Entonces, te repito, aquí hay un entorno desfavorable, hay alguien que está hablando mal de ti y esta persona se está sintiendo traicionada por ti. En este momento, esta persona, por alguna situación, por algunos comentarios, por información que le han dado, pues es una persona que se siente traicionada por ti. Tú, por tu lado, pues yo te veo, te repito, enamorada, dejándote superar por la sombra. Pero en este momento siento como si tú de alguna manera percibieras o te hubieras dado por vencida, porque el cinco de copas nos habla de una persona que está llorando por una relación que cree que ya no va a poder recuperar. Y estás totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque el cinco de copas tiene que ver con una situación que de momento sí está terminada, pero que todavía hay posibilidades, porque hay que recordar que siempre hay dos copas de pie. Pero tienes que actuar de una manera más inteligente, porque tienes a la reina de bastos. Es decir, no te dejes llevar por tus impulsos, no te dejes llevar por tus pasiones. Yo creo que ahorita tú tienes que aprender a tener un control sobre tu mente y es el consejo que te viene a dar la reina de espadas. ¿Por qué? Porque te dice tú te estás dejando llevar por tu sombra, te estás dejando llevar por el dolor del duelo, por la partida o por el alejamiento de esta persona y estás bajando los brazos. Es como si no estuvieras ya queriendo luchar por esta relación, porque ya lo hubieras, te hubieras dado por derrotada desde antes. Pero fíjate que aquí estas cartas me están hablando de dos situaciones. Esta persona que se siente traicionado por los comentarios que le están diciendo de ti y tú que estás totalmente pesimista pensando en que esto ya se perdió. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que está provocando este colgado, que es el distanciamiento y el estancamiento de la relación, está siendo provocado por el ego, porque tengo un seis de bastos. Entonces, yo me dejo llevar por el ego en el que esta persona no da su brazo a torcer porque se siente herida y se siente traicionada, porque se deja llevar por lo que alguien más le dice. Y tú, por otro lado, tampoco das tu brazo a torcer porque de alguna manera ya te diste por perdedora en esta situación y como que el reconocer lo que estás sintiendo o el tener un acercamiento te haría hacer ver como una persona débil. Y creo que no estás queriendo dar esa imagen. Ya ni siquiera me asomé a ver si se está viendo de manera correcta la lectura. Bueno, ahora, ¿qué es lo que yo veo que esta persona podría estar haciendo a corto plazo? Mira, yo tengo que ser bien honesta contigo. Tengo que ser bien honesta contigo. Yo no veo todavía que haya un movimiento importante, pero no creo que aquí haya una terminación definitiva. De ninguna manera creo que haya una terminación definitiva porque esta persona pues está desconfiado, se siente traicionado y está postergando el momento de tener un acercamiento y una conversación contigo. Es una persona que ha tratado de darle la espalda a los sentimientos, pero que no puede porque mira este ocho de copas. Vemos que la persona quiere avanzar precisamente por esta luna que nos está apareciendo también en la carta del emperador. Por esa confusión quiere avanzar y quiere retirarse de ti, pero no puede porque está volteando hacia atrás, lo que significa que esta persona no ha dado por terminada la relación. Esta persona lo único que está esperando es a sanarse, a que tú sanes y a poder tener una información más contundente acerca de ti. Tú por tu lado, yo creo que tú vas a recuperar esa autoestima de la que yo te estaba hablando hace un rato, porque tú tienes el sol, tú tienes el sol. Y realmente lo que tú buscas con esta persona es una estabilidad. Eso es lo que tú quieres con él. Tienes el sol y el 10 de copas. Creo que esa estabilidad en algún momento la vas a conseguir, porque con todo el que yo veo a esta persona postergando y a ti, yo te veo ya con una autoestima recuperada y tratando de ser optimista con este sol. Pues creo que aquí puede abrirse la comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos el paje de copas y el paje de copas me habla de que aquí tarde o temprano va a haber comunicación. Pero en el fondo de tu lectura tenemos la luna. Entonces te dije no caigas en el mismo error que está cayendo esta persona, de que veas una parte de la información y lo demás lo imagines. No, tú trata de analizar las cosas con objetividad sin dejarte llevar por lo poco que ves, sino realmente cuando tú tengas unas certezas, cuando tú te puedes formar una opinión acerca de lo que está pasando. Porque tienes la luna y la luna te dice no asumas la misma actitud que está tomando esta persona, de que sabe muy poco de ti y lo demás lo imagina, pero desafortunadamente lo que imagina es algo negativo. Esta persona, por otro lado, tiene el mundo y el mundo, como me está saliendo solo, pues le voy a dar la connotación más positiva. Yo te diría que no te preocupes, que esta persona está postergando la comunicación, que la comunicación se va a abrir con este page de copas y que esta persona muy probablemente va a querer establecer contacto contigo a través de redes sociales, a través de Internet, porque la Carta del Mundo nos habla de comunicación, pero también nos habla de una recompensa de sufrimientos del pasado. Yo creo que esta persona está sufriendo tremendamente por no estar contigo y por lo que le están diciendo, porque lo que le dicen no es nada grato. Y cuando alguien viene y te dice cosas negativas de tu persona especial, uno sufre. ¿Por qué? Porque en el fondo quieres confiar en la persona, pero también la duda se siembra y esta persona ha sufrido. Así que con la Carta del Mundo, yo creo que cuando se abra la comunicación y se aclaren las cosas, porque con el sol a mí me parece que tú te vas a sincerar con esta persona en un futuro. El sol nos aporta claridad ante esas dudas que está teniendo esta persona. Creo que las cosas se van a aclarar y mira, mira qué bonita carta. Tú viste que yo barajo frente a ti, tú viste que yo corto frente a ti y la energía en común que tenemos en la carta final, que es la que nos aparece como fondo de la lectura, tenemos la templanza. Y la templanza de lo que me está hablando es de que aquí, después de muchas confusiones, se abre la comunicación, se da una reconciliación, se cierra un ciclo y viene una recompensa para ambos por sufrimientos del pasado. Muchísimas gracias por tu compañía y te invito a ocupar uno de los cinco lugares que están quedando en las lecturas anuales. Te repito, ahorita no estoy haciendo lecturas personales. Puedes comenzar a preguntar por las lecturas personales a partir del 7 de enero o en el caso de que la quieras reservar, la puedes reservar desde ahora, pero dije 7, no, a partir del 10 de enero. Puedes reservarla desde ahora, pero ya sabes que las lecturas se estarán haciendo hasta el día 10 de enero, pero van a cambiar las condiciones, van a cambiar las condiciones de las lecturas. Así que si tú quieres agendarla con las mismas condiciones que están ahora, pero sabiendo que tu consulta sería a partir del 10 de enero, lo puedes hacer, pero también la lectura anual, esa sí la puedes contratar desde ya. Y bueno, a partir de que tú realizas un pago, ahí se menciona el tiempo que tú tienes que esperar para recibir el video de tu lectura. Muchísimas gracias.